...en el edificio que empezó a arder el día de ayer. Acaban de pedirnos auxilio. Gente que vive en los alrededores del edificio de Ciudad del Este está pidiendo auxilio y preguntan si ya no es hora de pedir refuerzo quizá de los bomberos brasileños, los que están en Foz de Iguazú. ¿Qué es lo que están mencionando? Ya le tenemos en línea. Mencionan que están pidiendo ya a los edificios y casas en los alrededores. Evacuar. Lourdes, muy buen día. Lourdes, no quiero dar totalmente tu identidad al aire. Vos sos una de las que ya está evacuando en los alrededores, Lourdes. Sí, buenos días, Mabel. Sí, sí, yo vivo enfrente al edificio. Nosotros ayer de tarde ya salimos con la ropa puesta de nuestras casas. Y ahora ya caen pedazos de vidrio sobre nuestro techo. Entonces queremos nosotros instar a la ciudadanía porque den apoyo a los bomberos, que pidan ayuda a los bomberos de Foz de la Argentina, que están más preparados. Sinceramente que nosotros, Mabel, es una pena decir, pero es así. Y ayer yo pedí ayuda a la Itaipú y gracias a Dios el ingeniero Zacarías nos ayudó, mandó a los bomberos, también apoyaron muchísimo, pero no se apagó, Mabel, el incendio. Sigue el incendio. Ahora yo voy a tratar y encima no podemos ingresar a las casas. Entonces pedimos a la policía que nos permitan a nosotros ingresar a nuestras casas para sacar alguna pertenencia, por lo menos ropa, Mabel. Gracias a Dios no hay víctimas, estamos todo bien en mi familia, pero necesitamos sacar algunos enseres, algunas cositas, ¿entendés? Y ayuda para aplacar ese incendio es lo que pedimos. Yo creo que de Foz de Iguazú pueden venir los bomberos para dar apoyo. Chiquilita Itaipú también continúe, ¿verdad? Porque sigue el incendio en el piso 13, tengo entendido. Y imposible, es imposible aplacar. O sea, Lourdes, yo, yo, o sea, ayer decían que después de más de 12 horas habían controlado el fuego, pero vos decís, no, eso no pasó todavía y ustedes siguen fuera de sus casas. Sí, Mabel, Mabel, sí salimos fuera de casa. Nosotros ayer a las 5 de la tarde, a las 6, ya evacuamos mi casa con toda mi familia, salimos de casa con la ropa puesta, estamos en la casa de una amiga que nos cobijó, nos dio dos habitaciones y estamos ahí. Ahora lo que necesitamos es que eso se aplique, se apague el incendio, que haya más ayuda, Mabel. Ayer ni agua tenía los bomberos, yo compartí en Facebook que se donen agua a los bomberos, pero ellos no pueden, sobrepasan las fuerzas de los bomberos acá de Paraguay, se unieron todos, bomberos voluntarios de Franco, de Mingahuasú, todos ya vinieron. Lourdes, te dejo seguir, creo que siguen evacuando, se ve el esqueleto, el edificio, muchachos, y es muy peligroso, por cierto. Me imagino yo que algún perito tiene que estar mirando esto por si corre riesgos de desmoronamiento. Así mismo, así mismo. Es lo que me imagino que hace que evacuaron todas las manzanas alrededor de ese edificio, Lourdes. Sí, sí, ya se evacuó. El tema es que la mayoría luego son edificios, son negocios de shopping. Sí, comisario, demasiadas horas ardiendo, y yo me imagino que hay gente que está denunciando con nosotros que fueron evacuados ayer, no les permiten volver todavía. ¿No se va a pedir ayuda ya a nuestros vecinos para tratar de extinguir de una vez el fuego, comisario? Estamos viendo la posibilidad de usufructuar nuevamente el carro hidrante de la Itaipú. Ellos tienen un carro hidrante más sofisticado, digamos, porque nuestros propios bomberos voluntarios nos están pudiendo, a consecuencia del recalentamiento y los caños que ellos estaban utilizando ya están sufriendo algunos de perfecto, ¿verdad? Pero estamos viendo la posibilidad de utilizar o de prestar los cargos hidrantes de la Itaipú nacional. Entiendo. Comisario, ¿hay alguien que esté mirando si es que este edificio corre peligro de derrumbe? Hecho que sí. Estamos involucrados todas las instituciones, tanto el municipio, la policía, los bomberos, los profesionales peritos también de la policía. En síntesis, el edificio en sí está, mira, lo que estamos tratando a través de los profesionales bomberos, estamos tratando de extinguir totalmente el fuego, resultó ser un poco dificultoso. Se controló el fuego a la tarde-noche, pero se quedaron de guardia, digamos, cuatro cargos bomberos voluntarios y a la medianoche aproximadamente volvió el fuego a consecuencia de que todos los calvejerinos, todas las tuberías son todos de plástico. Está todo recalentado, están prácticamente con fuego vivo todavía y volvió otra vez el fuego. Ahora están haciendo todo lo posible de poder apagar nuevamente y en minutos tenemos la esperanza de contar con ese carro hidrante que es más potente. Estamos viendo la posibilidad de utilizar eso. Sí, comisario, nos está hablando toda la gente ahí de Ciudad del Este, los que están cerca, los que están un poco más lejos. Nos cuentan, por ejemplo, que desde el kilómetro 7 se ve el humo, que cómo sigue todavía tirando humo al edificio y gente que está más cerca trabajando dice, nadie nos dice si es preocupante o no. Estamos respirando todo el humo que sale del edificio. No sabemos tampoco la toxicidad, además del peligro, si hay o no peligro de derrumbe. ¿Quién tiene la última palabra para declarar si hay o no más peligro escondido, comisario? Nosotros acudimos en cuanto a esa cosa, por ejemplo, nosotros acudimos directamente a los bomberos voluntarios en vista que ellos tienen la preparación para este tipo de siniestro. Nosotros nos abocamos solamente a aislar el lugar, una distancia provincial alrededor del edificio en vista de que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que con el riesgo de siniestro, de esta magnitud, por ejemplo, siempre va a haber peligros, porque se trata ya de un incendio de la magnitud. Comisario, usted está enterado que ayer a la noche aquello se reavivó a través del fuego, ¿verdad? Sí. O sea que, ¿y cómo es posible? Si anoche ya se reavivó, ¿cómo es posible que la dotación de bomberos de Itaipú no esté ahí desde anoche? Usted está diciendo que le están esperando. Estamos haciendo, porque tiene su protocolo, tiene su protocolo a través del municipio y tiene su protocolo para que ellos puedan liberar, ¿verdad? Esta Teresa Fretes, móvil ex recubierta, estas imágenes son de ahora, del edificio que sigue ardiendo. Esto no ha terminado y discúlpenme, pero como decía este señor que entiende resistencia a materiales, tanto tiempo expuesto al fuego, eso puede ser un peligro. Teresa Fretes, buen día. Buen día, Mabel. Intenso todavía el humo que sale de este edificio y el olor a plástico quemado definitivamente se siente a varios kilómetros de aquí. Y según los que nos confirmaron algunos obreros, Mabel, quienes ayer estaban en el momento del siniestro, cerca de mil carreteles de cable, aquellos que están como liados en cilindros de madera tipo pallet, esa cantidad de mercadería estaba en el piso donde se inició el siniestro. De hecho, hasta ahora sigue persistiendo, Mabel, ahora se están reagrupando nuevamente también los bomberos. Están aquí también algunos capitanes. Vamos a acercarnos un poco para hablar también con los bomberos voluntarios, en este caso respecto al trabajo que están realizando. Los voluntarios ya se retiraron en madrugada, ahora están volviendo de vuelta para poder empezar de vuelta. ¿Tu nombre? Capitán General Antonio Navoli, presidente del Grupo de Bomberos. Gracias, presidente. Capitán, para recapitular un poquitito, ¿cuál es el trabajo que actualmente ustedes están haciendo dentro del edificio? Ahora mismo no estamos haciendo nada. Como le mencioné al otro medio hora, nuestra gente estuviera trabajando hasta las 4.30 de la mañana y después ya no hubo el cuerpo humano, ya estaba rebastado. Entonces se suspendió y ahora empieza a volver la gente a... empieza a volver a venir llegando nuestro voluntario de vuelta. Por el tipo de humo que está haciendo el edificio, evidentemente todavía hay llama, fuego, por lo menos en alguno de los sectores, capitán. Sí, estuvimos verificando ya. En el piso 11, piso 12 y piso 13 hay llama todavía. Ya no es alta, ¿verdad?, pero hay todavía. ¿Qué tipo de materiales, capitán, ustedes encontraron que es tan inflamable? Y ya encontramos rollos de cables, baterías que son de baterías, ya sea batería de patineta, de todas esas cosas eléctricas, ¿verdad? Y todo lo que es parte de, ¿cómo voy a decir? Electrónico en general, porque nos hubieron mencionado, de mencionar, ellos no nos dieron una lista de qué es. Capitán, a esta hora, después de tantas horas de fuego, ¿qué tan comprometida debe estar la estructura? Y por eso le digo, estuvimos preguntando al arquitecto que está acá, el arquitecto de la obra, y según él, la estructura en parte general, no hay peligro, ¿verdad? Pero el piso, sí, ya puede empezar de un piso caer al otro. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? ¿Cómo van a seguir combatiendo? Y vamos a alzar nuestra gente y vamos a empezar a verificar cómo está y ver si hay forma de poder combatir, vamos a combatir, o si no, vamos a esperar. ¿Por qué saben de la situación de salud de ayer, el último voluntario que había quedado solo por unos minutos dentro del edificio? El voluntario cuando se fue al rescate, está bien, ya estaba anoche, ya estaba internado en estado de observación nomás. Esta prueba peligro, gracias a Dios. Mabel, no sé si tiene alguna consulta más para el capitán Antonio Anaboldia, él está aquí comandando el trabajo precisamente. Sí, voy a pasar el retorno, Mabel, entonces, un ratito aquí. Capitán. Capitán, buen día, felicidades por el trabajo que hicieron. Sí, Mabel, te escucha. Felicidades, señor, por el trabajo que hicieron, el que están haciendo. Vi a los muchachos rescatando gente de los pisos de arriba. Una vez más el ser humano peleando contra el concreto y la irresponsabilidad de otros seres humanos para rescatar a gente humilde. Tengo unas preguntas muy concretas y ya le libero. La primera de todas. Entonces, ¿se puede confirmar que el edificio estaba funcionando como un pequeño depósito, por lo menos en la parte de abajo? Sí, Mabel, no, que puede confirmar un pequeño depósito, un enorme depósito, ¿verdad? Según ellos, son seis pisos cargados ya con mercadería. Segunda pregunta, capitán. El edificio, esos seis pisos que ya estaban cargados y todo eso, ¿ustedes encontraron huellas de detectores de humo? ¿Encontraron huellas de que hubieran estas duchas que tiran, creo que le llaman, ¿cómo es que le llaman esto que se pone en el techo y que tira agua? ¿Encontraron un sistema de incendio ya instalado? Tipo aspersores. Todavía no, todavía no hay nada, sería lo, tendría que haber iluminación de salida de emergencia, ¿cómo voy a decirlo, para arriesgar los, verdad, en caso de incendio no hay nada todavía, porque están en construcción, pero esa parte del medio ahí ellos ya cerraron, ¿verdad? Lo tercero, había una escalera de emergencia, porque ver cómo les costó para llegar a estos pobres obreros y rescatar al último de ellos, ver cómo tuvieron que rescatar a un bombero inclusive. La escalera de incendio, ¿es de las escaleras de incendio que están aprobadas estas escaleras externas por fuera del edificio? No, no, las escaleras que hay están adentro del edificio. Hay dos, tres escaleras por ahí dentro del edificio, pero no hay, como te dije, no hay iluminación y los obreros subieron al piso 25 de la terraza, ¿verdad? Y después a poco se fue bajando, pero hubo gente que no quiso bajar por temor al humo, por el calor y más cosas, ¿verdad? Después se le fue convenciendo y ahí es donde se quedó un voluntario en la parte allá de arriba. Lo otro que te quería preguntar, en este momento, ¿quién toma la decisión de evacuar más todavía? Porque nos están diciendo, ingenieros que entienden del tema, que cuando el material está expuesto durante mucho tiempo a un calor intenso de más de 180 grados, el material se deteriora, puede correr riesgo de desmoronamiento. ¿Quién está revisando que eso pase o si hay posibilidad de pasar o no? Y ahora, ¿cómo te digo, ahora va a venir el comandante de vuelta con personales, ¿verdad? Y van a subir para verificar la área, ¿verdad? Si hay posibilidad de poder combatir de vuelta o, como dijo el que recién subió a ver un poco, a verificar, que el piso 12 está cayendo hacia el 11, ¿verdad? Y si es así que va a peligrar nuestra gente, va a ser imposible enviar al ser humano para... Totalmente. ¿Verdad? Usted está diciendo algo muy grave, que el piso 12 se está hundiendo hacia el 11, ¿eso dijo? Sí, así es la información que tengo, ¿verdad? Que el piso 12, hay parte que ya está alargando la parte del piso hacia el 11. Bueno, eso cualquier experto va a decir que puede generar un efecto dominó sobre los pisos abajo. Y yo no sé si creo que llegó el momento que pidan un auxilio más importante para determinar la gravedad de lo que está pasando, Capitán. Mucho éxito, mucha fuerza. Una pregunta, Capitán, porque tenemos derecho a saber. Si yo le preguntara, ¿tenía mínimas medidas de seguridad y prevención este edificio que ya estaba siendo ocupado en 5 o 6 pisos? Y de verdad, no, porque están en construcción todavía. Yo no sé de dónde, cómo, cómo la cuestión, ¿verdad? Eso no me cabe a mí, cómo ya está funcionando como depósito, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.